Bueno, no, el material primero, es la posibilidad de tener embriones en el laboratorio. Cuando los embriones están en el laboratorio, pueden ser quienes sujetos a congelamiento. ¿Por qué congelan a los embriones? Porque si a los dos o tres días no los paso al útero de su mamá o de otra mujer, que por ahí va todo lo del útero subrogado, la madre subrogada, la mujer es receptor al embió, a laña no está hablando de formas para que no despistara de ningún modo, despista por los términos. Si no se pasa, ¿qué hace el bebecito al quinto día el embrión? Se empieza a pegar a las paredes del vidrio del papil. porque él sabe que al quinto día se pega en un endometrio bien preparado capaz de recibirlo por eso lo tiene que congelar no para congelarle la vida sino para congelarle el tiempo son diminutos seres humanos en unos campos de concentración en donde no hay unos guardias o unos policías o una náfrada de fugas el metabolismo se alienta que le congelan el tiempo un engarrote se ve ahí pero uno de los encantados está aquí aparentemente no llega a otro eso es muy grave entonces el congelamiento tanto el congelamiento como el descongelamiento llevan a la destrucción es decir, como es un acto humano lo llevan a través de la ventana por el otro lado pues como ya los tengo ahí y nadie los reclama los utilizamos para investigar como ya los tengo ahí y nadie los reclama y tenemos a las abuelitas con Alzheimer pues arrancales a él un interno de la madre déjanos un par de la policía y dejan la marraca que sirva de algo pero sígense todo lo que conlleva no haber respetado la vida del interior humano en los matrimonios si un matrimonio no es capaz de valorar la vida de su hijo ¿cómo le explico al cuarto de laboratorio que quiera pagando la anualidad del reto y no es nada de él que lo repite? ¿cómo se lo explicaron? por eso les digo yo el cuerpo de la cultura de la muerte no es el abuelo no es la concesión no son las células madre no es lo que no es el abuelo las ujitas del tentaje el cuerpo de la cultura de la muerte es el primero todo el terror que hemos sembrado al hijo dentro de los matrimonios creemos que la familia pequeña vive mejor pocos para hablar del niño el deseado el planeado el psicoroteado el querido la otra parte se los voy a decir en el segundo que nada más termino con esta si quieren explicarle todo ya la han visto mucho pero una gran ironía las técnicas de fertilización y pitro es buscar la vida a través de la muerte tan desesperados esos papás por dar vida a un hijo pero no se dan cuenta que a la hora de hacer esto dan muerte a muchos Estados Unidos dice aquí se ha calculado que hay 25.000 embriones en Estados Unidos y 70.000 en Australia que hasta han desechado o se han utilizado entonces hay que tumbarlo a todas nuestras relaciones a todas nuestras causas y a todo eso la gente o los científicos ya no saben que hacer son huéfalos o hijos en situación de abandono o los abandonaron los papás en X lugar donde se hicieron todo esto pues cuando conozca a nadie que se hace esto cuando conozca a nadie que se lo vaya a hacer explíquenle todo lo que consigue pero cuando conozca a nadie que ya se lo dice en los 80 a sus gemelos tan lindos ¿quién se pregúntele? si no se ha entrado con igual de bolitos en la ropa se me hay en quién sabe qué en el laboratorio o en el hospital y la salida es bien difícil y la de los gemelos que se han dado ¿cuál es la única salida 100% ética? que sus papás regresen por él que sus papás paguen la humanidad hasta que puedan regresar por él todas las demás salidas una vez congeladas no son éticas y ahí están dignitas personas y no recuerdo su número 19 ¿verdad? en el momento de la congelación de la fe antes pensábamos que podían darte la opción ahí quedan muy claros no se pueden dar en la opción porque tenía lo mismo que multiplican los procesos de donación de gameto y de pensamiento correcta a la gente bueno no quiero dejar con un sabor triste mejor con un sabor alegre que con las dos terceras partes de la fe el sí a la vida si yo le decía el sí a la vida todo se lo puede continuar si yo te instrumento en el sí a la vida en un semista abro la puerta para que entren todos los demás muchas gracias aplausos 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 aplausos